de E-Champs, amigos, compañeros, estimado público. Bueno, pues vamos a empezar con el tercer partido de la jornada, que va a ser un duelo entre Shorty's... Shorty's Gaming y SKRT Gaming. El día de hoy, pues siempre arrata nuestro cacer principal, y tenemos convivitados a Jeff, que es capitán de... de Asher Knights, y a Dax, que es jugador de Shorty's Nation. Hola, boludo. La verdad que Dax ha colado, pero bueno. Que dice, rato, así. Ahí vamos a la captura del spam. La captura del spam. ¿Quién quiere comentar a los jugadores de Series Gaming? Ya lo comento. Ya, yo comento en lo de SKRT. Empieza. Ya le doy. Vale. Yo empiezo, yo voy empezando, yo voy empezando entonces, va. De parte de SKRT tenemos a Tato con el camuflaje, a Bleoya con el hipersalto, a Mo con Centurión, y a Kings con el blindaje. Kings ya volvió. Ah, no, sigue SKRT. ¿Qué hable? ¿Lo vemos con el mercenario? A Lejor con el Striker, a Tela con el hipersalto y a Diaguito el Pro con el fantasma. Vamos a ver sus predicciones para ese partido. O me sobró mal. Ay, esa es mi línea. Como me escrobas, mi parte. Yo creo que va a ganar el primer mapa, lo va a ganar a SKRT. De ahí, no, yo digo que un 3-2, eso va a ser un poquito más sucado. Como que te ha pasado con... A favor de quién, no le vas con el tiempo. Hablen cuando la veo, hombre. Si no, Héctor, te fuiste con el tiempo, ¿no? Yo sí. Se me pasó, pero es que para eso tenemos 3 casters, para no quedarnos caídos. Vamos a conversar ahí. Ahí para conversar de la vida. Pedí hablando mientras pasa el tiempo. ¿Tú qué dices, Dax? Jeff? Jeff dice un 3-2 a favor de quién, Jeff. De SKRT. ¿De SKRT y tú, Dax? Yo opino que un 3-1 a favor de... Ah, por el contrato. Ok, ya. Jugador comprado, así no se vale. Ahí, jugador comprado no vale. Yo creo que... ¿Alguien fue la primera vez que jugaba con gaming o ya había jugado con gaming en Inchance? No. Dieguito, el Proceso Intendible. Dieguito, Dieguito. Ni idea, compañero. ¿Y nuestro jefe qué dice? Héctor. Nuestro jefe, Héctor. ¿Dónde se llama? No sé. No... No sé, yo creo que va a haber quien toma para, pero no sé quién va a ganar. Lo miro muy difícil. Este es este. Yo siento que este es el partido de la jornada. El partido de la jornada. ¿Qué les habrá dicho a los otros dos partidos que son bien malos? Uuuuh, que sé. Por dos. Gracias, Héctor. Buena onda. ¿Con quién quiere empezar, Héctor? ¿Ya qué piensas que lleva la cámara? Empecemos con... Con Tato. Con Tato. Tato, Juan... Ahí, empezamos ahí nada más. Estás jugador del equipo de SKRT. Llevo una K-Back. Y llevo al Warden. ¿Se lo sacará o no se lo sacará? Yo digo que se lo saque. La verdad es que me estoy más emocionado por ver a Movo. Yo, yo también. Bueno, si quieren ver más a Movo. Tiene la priori. Tendría que ganar ese primer hardpoint. Ya que siento que tienen mejor compa y mejor colocación cada uno de ellos. Y a la vez una buena rotación. Así que bueno, comienza ya ese primer hardpoint. En throwback. A ver cuál de los dos equipos empieza a puntuar. Y empezamos con el equipo de SKRT. ¡Esta es mejor que cae con ella! Doble triple para SKRT. ¡Double gaming! ¡Double gaming! ¡Double gaming! ¡Te cañaron la boca nada más de empezar eh! ¡Double gaming! ¡Double gaming! ¡Double gaming! ¡Double gaming! ¡Double gaming! ¡Luke acabó con Movo! Tato acaba con Luz. ¡Aléjole acaba con Tato! ¡Luke acaba con... ¡Uh! ¡Pero le falta su dame con Tate con Playa! ¡Me lo llevo! ¡Bien! ¡Aléjole! ¡Luke ha marcado una triple en el punto! ¡Dependiéndole que hay otro por la zona de la derecha! ¡Buena acabar con él! ¡Aléjole acaba con los cuatro de SKRT! ¡Bienísimo! ¡Aléjole! ¡Vaya acabar con el quinto! ¡Lo ves! ¡Aléjole con el quinto! ¡Pero le falta a la cámara con Tato! aquí la cava contacto casi se ve el hombre a ver que quiera que sea bueno vamos con la cámara de spirit y la que ya está en la zona de medio logra ver uno se queda la primera aquí tiene la otra se queda sin balas y se le lleva tanto doble para el equipo de skrt de 15 y tapos se llevan a lejó liquida la rotación ahora va siendo ganada para el equipo de skrt que está en mayor posicionamiento el equipo en el equipo de el equipo de el equipo de alcatraz favoreciendo la serie No sé si es para dudar para este equipo o para el otro equipo. Tipo de confundo, la verdad es muy importante. SKRT acaba con firra, Diego acaba con nubo. Y Tato... Uy, lo voy a ver ahí. No, Tato... Lux acaba con Tato, mira que acaba con Lux. Y va ganando. Shorys Gaming, mira la ventaja de puntos, Jeff. ¿Qué opinas? 69-17, una superioridad bastante alta en los dos primeros. A ver si el equipo BSKRT logra despistarse y poder empezar bien. Muy bien la triple ahora de Shorys Gaming. Diego, el pro que está adentro de este Hardpoint. Primero aquí en este Hardpoint. Spirit Killa ya tiene una sobre Kings. Ahora viejito el pro, está destuneado, le disputan el punto. Va a lograrse el primer aquí. Para ambos equipos. Una más para Tato. Doble para Tato, perdón, doble para SKRT, una para Blowjack. El equipo de Shorys Gaming que ya tiene el mejor spawn y está saliendo en la zona de bowling. Diego se va a encontrar a ambos jugadores de SKRT en el medio. Caen doble para SKRT, una para Shorys. Dale dale. ¿Con qué cara me quiere decir? ¿Con qué cámara quiere decir? ¡Uh! ¡Tripe de Gaming! ¡Tripe de Leholly! Pero King se acaba con Leholly, King se acaba con Leholly y con Lux. Vamos con la cámara de King. Heal acaba de acabar con King. Así que vamos con la cámara de Heal. Heal está en la zona de Underpass, está en la zona de medio. Vamos esperando que alguien pase por ahí. Tato acaba con Dieguito. Vamos con la cámara Leholly. Tato acaba con Lux. Heal acaba con Tato. A lo mejor le viene uno con Lux. Se decide esconder. Le va a estar con el primero. Pero King se acaba con Leholly. El equipo de SKRT está en la zona de Lux. Y aquí se intenta impedirlo. Acabando con Kings. Acabando con Blowjack. Ojo en la cámara de Diego que le viene otro. Tato acaba con Lux. Y ahora está defendiendo muy bien el Hardpoint. El equipo de Seri Gaming. El posicionamiento de Shory. Uff. Es Kidaku casi con la doble. Ahora triple para el equipo de SKRT. Que los logra sacar desde el Hardpoint. Ahora Blowjack que se hace una kill. Está aguantando. Triple. El equipo de Shory Gaming está saliendo todos en blue. A ver si se preparan ya para la siguiente rotación. 16 segundos en este Hardpoint. 4 con 3 para la que termine ese Hardpoint. Y 110 de 68 en el global. Madre mía. Eso me ha encantado. Triple de SKRT. Eso me ha encantado. Ya no ha sido nada incluso. Tato tiene otra eh. Muy buena. Ahora ese carretil está cortando. Baja la cámara de Tato que lleva una racha de 5. Lux acaba con Gogo. No, 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 no. No te muelas por mí. Ah, mi. King se acaba con kill. Blowjack acaba con Alejo. Tato busca su sexta kill. Lux acaba con Blowjack. No, acaba con Diego. Tato busca su sexta kill. Tato busca su sexta kill. No la... Ah, no lo encuentro. Se dirige por la zona de Tunnel. No ve a nadie. No, no, no. Kill acaba con Tic. No se está faltando con la racha. Tato tiene la sexta. Me faltan 100 puntos para tener el bombardament. Uh, le da el bombardament. Oh, le da el bombardament. Le falta de 150 puntos para conseguir el guarda. Tato, las doy a la... Un free play. Un free play. Un kill acaba con Tato. Sí, kill acabó con la racha de Tato. Sí, kill acabó con la racha de Tato. Ay, que vaya. Lleva racha de 4. Tato. Y... 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 campaigns. Y... 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 We are... Ahora a la mitad, Killa ya tiene el FDL, que hay una triple para Shorty's Gaming ahora, Killa tuvo la oportunidad de tirar a su especialista, pero mejor lo guardó, ahora SKRT que se está separando a Shorty's sobre el marcador en SKRT, por aquí en medio del mapa, muy buena vez SKRT, ahora la doble, la triple, pero no le pasa mucho, estos 14 segundos de Heartburn y de Barn, y bueno, ahora doble para Shorty's Gaming, está empezando a rotar, ya Killa va a posicionar, en la zona de Lima, a ver cuántos jugadores puede piquear, va a jugar con más cabeza, tiene a uno ahí, no lo logra tener, pero Mogollón con mucha más skill le llega a ganar, ahora triple para SKRT, doble de Momo, una de Blowjack, control total de este tercer Heartburn en la rotación de Momo, que Blowjack detiene a su especialista, y hay dos especialistas para el equipo de SKRT, y uno para el equipo de Shorty's, a ver quién lo ocupa mejor, doble de Tato, está siendo disputado el Heartburn para el equipo de SKRT, que no tendría que estar haciendo esto, pero está muy bien posicionado el equipo de Shorty's, ahora en la zona de Lima, va a poderle saltar, muy buena la kill de Blowjack, doble para el equipo de SKRT, que se va a bajar, que esta, que esta que remonta, eh, este KRT no quiere perder, esta que, a corta cabeza más a la distancia, Tato acaba con Alejo, con su Trinity, y, y tiene el Hardpoint, Mogollón, tiene el Hardpoint, Mogollón, y recostando la distancia, queda diez segundos escasos para, eh, también la Hardpoint, Tato acaba con Killah, Blowjack acaba con Diego, Alejo acaba con Blowjack, Mogollón, que está en el punto, y en la zona derecha, no la ha visto, es Alejo, que se ha marcado el Hardpoint, Mogollón, que está en la cámara de Killah, que trata de acabar con Alejo, Killah ve, intenta buscar a Alejo, para el jugador de SKRT, no lo encuentra, el Lux, el que acaba con Tato, el que acaba con Tato, el equipo de SKRT y es con el Hardpoint tomando puntos, Alejo tiene buena onda, ha sido sacado, ha sido sacado por Sheldon, Alejo acaba con Loyack, Mogollón, que acaba con Kyla, Luz acaba con Mogollón, y Alejo sigue, eh, Bluejack sigue usando su FTL, ya, Diego acaba con, con King, Luz acaba con Tato, y Diego sigue segundo, eh, punto para Sheldon Gaming, Mogollón acaba con Diego, para que no se lo más, Luz acaba con Blowjack, Alejo sigue segundo punto, sino en el Hardpoint, el equipo de Ingobarda, mucha gente, y va a acabar con todo el equipo de Sheldon Gaming, el único que sabe es Alejo, que puede escenar ese equipo, eh, en el equipo de TKP, es el mismo que está en la zona de Blue, Killah acaba con Tato, Killah acaba con Alejo, es bien luto para donde, Paz, Killah acaba con Mogollón, Bluejack acaba con Diego, King se acaba con Killah, es doble para SKRT, y la ventaja cada vez, yo la veo más, no sé, es que, no la veo que se acorde, o sea, veo que la cortan, pero, eh, después de Sheldon Gaming toma el siguiente Hardpoint completo, está atacado con Luke, Luz, si antes de eso, Luke se acaba con Luz y con Diego, Alejo está atacado con uno, puede con el segundo, se queda sin balas, doble SKRT, está atacado con Alejo, eh, Nike está tomando el Hardpoint de medio, todos están en stand-by, doble SKRT, están haciendo Killah antes de sumar, no se piensa quién es el que se atreve a meter, Killah acaba con Alejo, si me equivoco, y es Mogollón, que se sigue desde el Hardpoint, es Mogollón, que es una kill ahora, Shorty's, Tato la tradea desde top, ahora se está yendo para la zona detrás, vamos a ver, hay una acción doble para el equipo de Shorty's, Luz con SMB4, le llega a ganar el Gunfight a Blowjack, Blowjack que tiene también su FTL junto a SpeedfKillah, y ya tienen tiempo de no tirarlo, deberían tirarlo para que tenga la rotación que especialice más rápido, ahora muy buena baja para Bluejack, y la otra de debajo podemos seguir, estuneado en el medio, Ilux, King se lleva a Ilux, aprovecha que su compañero lo había dejado estuneado, ahora Blowjack, y doble para el equipo de SKRT que tiene que aprovechar esto para empezar a rotar y tener un mejor posicionamiento de rota, y ¿cómo ves ahorita? yo lo veo ahorita que SKRT está tomando, oh, toda la fita ha sido SKRT ahorita, yo creo que SKRT está intentando tomar los puntos, se lo está haciendo muy bien, pero, toman un Hardpoint completo, y Shorty Gaming toma el otro Hardpoint casi completo también, y eso no es a cortar y estar, es lo mismo, está aquí en las puertas, pero hay que dejarlo en este Hardpoint, ¿qué opinas? Dax, Dax, ¿tú qué opinas? Dax, 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 ¿qué opinas? Dax es esta, la verdad, Tato acaba con Luz, y Tato acaba con Movo, y Tato acaba con Alejo, Killa de A1 con la zona de Grogmas que sale, y Killa acaba con Kicks, Yelux acaba con Diego, y Tato acaba con Killa, aún con las cámaras de Tato que siguen, que son el Hardpoint, doble de Tato con Luz y con Killa, y se dirige a Tilo, el 4 con el primero, y Tato acaba con Tato, la cámara de Bloyac, Bloyac acabando con Alejo, y luego tiene que dejar con la rotonda a la distancia con 15 puntos que nos separan, Bloyac Diego acaba con Movo, Kill acaba con Bloyac sacando el punto, porque la licencia está aún más larga, King se acaba con Miguel, con la red, y King doy la de King, creo que killa con Movo, quedan 10 segundos y están rotando el siguiente hardware del equipo de Shorty Gaming ya se ha posicionado Alejo en la zona de cubriendo la zona de cercas, y tiene el Centurion lo va a colocar el Centurion aquí, 3 jugadores del equipo de Shorty Gaming tienen especialistas, solo falta Luz, que falta que se saque el Kinerik y lo va a sacar con este jugador que está en Limón, Luz acaba con Bloyac Movo acaba con Alejo, Movo acaba con Luz y con Alejo Diego acaba con Movo, King se acaba con Diego Tato acaba con killa Tato 40 bajas, Tato 40 bajas diferencia de 6 puntos ahora, un minuto y medio en el marcador, para que este Hato se cae el partido muy igualado es casi nada la diferencia es nula ahora el equipo de SK está disputando, va a lograr killa, muy bien ahora, a ver el equipo de SKRT tienes que aprovechar este push para poder tener este hardpoint y después de eso, la rotación y a disputar esta zona de baseball, que va a estar muy interesante con doble de Shorty, doble a Alejo King se acaba con Alejo sigue, sigue, sigue 15 puntos arriba de Shorty 15 puntos arriba de Shorty 15 puntos arriba de Shorty no lo logra ver Tato, pero va a tener a uno, la acción que se puede hacer la doble lastimosamente le diga por la espada doble triple para el equipo de Shorty es Gaming ahora, el equipo de SKRT va a empezar a rotar por la zona de Blue va a ser difícil la rotación pero se puede Jeter Pro tiene un headshot contra King's Movo que hace Trey va a destruir tienen que destruir ese centurión tienen que destruirlo King acaba con Tato, Luke se acaba con Movo y solo le separan exactamente 20 puntos 240 al 118 por el mitad Shorty Gaming King se acaba con Loja King se acaba con Loja King se acaba con Luke y esta cosa se acaba con D si no la disputan Spire King acaba con King si dándole el puto se había puesto Spencer al final Tato se jugó la final de los Championship Call of Duty muy bien jugó parte de Tato pero si te das cuenta King y Tato mataron más que la mayoría de jugadores de Shorty Gaming pero las rotaciones fueron la clave creo que dice Jeter Pro el tiempo en el punto de King's también siento yo que afectó un poquito al equipo pero pero King's yo creo que también hizo un buen trabajo haciendo las rotaciones en general un partido muy muy completo para ambos equipos felicitaciones Diego mira Diego 2.17 del punto muy bien y 2.17 con ese OVJ ahí bueno ahora yo creo que ese 3.2 que acabo de decir de SKRT Shorty's lo mantengo veo un partido bastante parejo pero el equipo de Shorty's lo siento un poquito superior en los modos de respawn al equipo de de SKRT bien ahora va el equipo va el modo de buscar y destruir que a mi parecer es mejor es mejor ese KRT pero también influye mucho el mapa así que Héctor ¿qué mapa? les confirmo va a ser buscar y destruir en Crusher también les cuento que están comentando Meredy el MVP de la semana comentó que está muy igualado el partido y Renato Cabrera dice un gran hardpoint pegados en puntos dile Canel Canel una pregunta Héctor nosotros podemos coger un mapa no para jugar un mapa para que ellos jueguen no creo ellos eligen el mapa durante la semana vaya 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 que bueno y Dax ¿qué se hizo Dax? y a él ya no se apareció Dax hizo humo Dax te preguntamos ¿qué opinión? ¿qué es lo partido? ¿qué hiciste humo? no, no estaba no estaba pero acabo de venir y ya veo que ganó el short y es como él lo era esperado es que Jeff dijo Jeff yo creo que este jardín va a ganar ese KRT y lo ganó Nage y lo ganó Gaming pero solo quienes faltan de casters para empezar el partido no, yo estoy creo que falta Dax y ya estoy está Jeff falta tú Héctor listo alto sí el solo alto que estoy viendo que Alejol y Hings están al revés bueno ahora solo Alejol está al revés y ese está ahí está ya se cambió bueno pero 43 bajas de Tato bueno slayado bueno vamos allá a Crusher buscar y destruir ¿qué? a prioridad ¿qué? uy alto como vos querés sí ala y lo sabe regresar hola hola Héctor hola Héctor tan bueno ¿cuál quieres comentar Jeff? espérate que lo comente Dax que lo comente Dax 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 ¿qué especialista quieres comentar? ¿de qué equipo SGRT o Gaming? Gaming ¿cómo es? coméntalo por favor bueno vamos con la cámara con la cámara de Lux va con el especialista de Lux que es el mercenario Alejol se mantiene con el Stryker Killa con el Hyper y Little Pro con el Fantasma y tú Jeff le vas a ese CRT va algo así así que tanto lleva el Phantom Blowjack el FTL Moho con el Stryker y Kings con el Merc va ahora esperemos que sean 30 segundos no 70 bueno ahora son 20 ya no son 70 ni 75 no no él le baja a 20 muy pronto va a ser 5 segundos literal 5 la otra no hay 3 segundos 30 segundos lo que quería decir es veo hoy sí veo como superior al equipo de SGRT teniendo como punto a Blowjack que usa el Sniper podría tener algún picks de kills en el medio del mapa también un Mogollón que tiene muy buen gunfight y pues también el equipo de SGRT sabe jugar más sabe jugar más el buscar y destruir así que yo siento que va a jugar mejor pero también Shorty le va a dar batalla así que va a ganar pero por mínimo es que tienen muy buenos jugadores ambos equipos si te das cuenta mira tienen en parte a Tato a Blowjack a Mobo a Kings y Gaming tienen a Lux a Lejol y a Kill a Diego no lo conozco muy bien así que no puedo opinar pero tienen muy buenos jugadores eh Gaming Shorty Gaming algún Sniper Héctor con quién eh con quién es empezar el que ves Sniper vamos no sé alguien tendré Sniper no pregunto no no se pusieron mira me oyeron que yo lo dije no se pusieron se trolea vamos a asegurar bueno vamos con el que iba la bomba siempre vamos con el que iba siempre vamos con el que iba es el que hizo el 42 balas antes el que hizo con las 42 balas las 42 balas las 42 bajas vale vale que dice van a ser la de van a ser la de Optic la de irse a B todos vamos a ver si le sale Diego vamos a ver eh dos del equipo de Shorty Gaming están en el medio y dos están diciendo a B tres están dirigiendo a B uno está por el medio vamos a darle a dar la vuelta ahora los cuatro se van a encontrar los cuatro cara acá en B se van a encontrar los cuatro cara acá en B ese ya se atorbió uno de zona roca los cuatro están en roca dios esto va a ser muy interesante y los cuatro ya se van a la vez queda un minuto para este para esta banda 43 segundos como fue plantada como tú dices nadie decide dar la vuelta nadie de ningún equipo decide dar la vuelta hay una sniper hay una sniper en defensa en el de Gaming a ver si 4 contra 4 1er trade muy buena muy buena está atacada tranquila atrás y esta la ronda se la lleva a SKRT como tú dijiste tu físico SKRT se ha llevado este esta primera ronda bien primera ronda muy bien el push por el equipo de SKRT que supo mantenerse a la hora de los push Shorty Gaming que la tuvo un poquito más difícil aguantando desde la zona de rocas pero démosle los méritos también completos al equipo de SKRT que tuvo muy buen push ahora Tato con dos bajas en la primera ronda y una para Blowjack y uno para Mogo Lux que va a la bomba Lux que va con la bomba ahora está en el medio del mapa con esa MV4 con el puntito azul hacen la misma que acaba de hacer el equipo de SKRT derrotando con la bomba de B primera kill para Alejo Alejo muy buen name Kings que ahora está down 3 contra 4 para el equipo de SKRT Mogo Blowjack y Tato contra Lux Alejo Killah y Dieguito bomba plantada le acaba de plantar Lux el equipo de SKRT que ya está empezando a rotar por la zona de rocas los primer gunfight Lux deja super tocado todos llegan por rocas todos llegan por rocas todos llegan por rocas ahora los tres están en rocas primer gunfight Alejo 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 Bueno ya va a la ahora la bomba para mogollón el equipo de SKRT que decide pusear a la bomba de A otra vez va a haber un choque de Trenes, ahora cuatro jugadores de ese carnet Pongo que lo acabé de primera ¡Alea suyo, Tato! ¡No lo he visto! ¡Que la acaba con King! ¡No lo he acabado 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 con Tato! No es una cámara de Movo, que es el que lleva la bomba Y no he decidido plantarla, decide esperarse un poco Lanzo un zoom a ver la zona de Alli Down Alli, y le digo así Decidese por el respawn de él No lo vea nadie Todo aquí le basa Es el que está debajo en la cámara de Movo, va Vamos a la cámara de Movo, Jeff Movo ahora está aguantando En la zona del fondo Yo creo que el equipo de SKRT tendría que Plantar la bomba, aunque está un poco difícil Porque son tres jugadores de Shorties Especial Lux, que tiene bastante experiencia En buscar y destruir Y piquear un par de kills Y plantar la bomba para asegurarse la ronda Ahora Movo le está aguantando a su compañero Se regresa, vamos a ver que está haciendo Que está haciendo Blowjack 25 segundos En el marcador Tiene que poder empezarse a moverse El equipo de SKRT Si quiere ganar esta ronda Oh, se lo contó uno con dobles Se lo contó uno en dobles Va a ser quien se lleva la kill Queda tocadísimo Mogollón empieza a pushear ya Se va a encontrar un jugador de SKRT Otro Blowjack Yo creo que no la planta Yo creo que no la planta Digo queda con Movo Queda solo Blowjack Y yo creo que no le va a dar mil Yo creo que no va a decidir darse la kill Y el punto 5-4-1 por doble Sin él Difícil Fue Alejo Alas que acabó con él Fue Alejo Alas que acabó con él Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Alejo Alas que acabó con él Beats De kills Y pues está bastante Están jugando bastante bien En los dos equipos Me está gustando Se nota Que es el partido de la jornada Y bueno Vámonos ya con el equipo de Shorties Que está haciendo lo mismo Que está haciendo el KRT Le hizo ese KRT En la primera ronda Se nota que es efectivo Vámonos con la cámara de iLux Que tiene esta bomba Está Estudia Ahora Salta A ver Quiere plantar la bomba 4-4 De shorties Uh Blowjack acaba con Lux Alejo le acaba con kills Vamos con la cámara de Blowjack No acaba con Alejo El doble de Este KRT Es un 2 para 3 Vamos a ver El doble de Diego Comía de Contato Que está lo cual es mucho mejor Que en el Hardpoint anterior Y esta ronda Se la lleva a Shorties Gaming 3-1 Madre mía Shorties Gaming Empezó perdiendo el search Pero ahora va 3-1 3-1 Para Shorties 13 13 No 3 3-3 3-3 Acabecito Escuché 13 3-1 Este partido es muy interesante Este partido Me estaba gustando 3-1 Me estoy llegando La sorpresa por Shorties Pero bueno A ver Vamos allá Hay que recalcar Que Dax Tiene vista VIP Que no le está viendo Nada Está viendo todo Sin delay Pinche Dax No le dije nada Sin delay Tato le deja Tato le deja One shot El jugador De Shorties Gaming Que está en rocas Vamos a ver Si alguien decide Dar la vuelta Un jugador De Gaming Está dando De vuelta Ni uno de ese Que realmente se ha dado cuenta Se van a encontrar Se van a encontrar Se van a encontrar Tato decide Darse la vuelta Otra vez Para fijarse 0-4 de Kings Bueno bueno Kings es un La verdad Yo considero a Kings muy buen jugador De Salty Destroy Eso fuerte Digo yo Yo lo considero Muy buen jugador De Salty Destroy Aquí Y al parecer Este carrete Ya se ha puesto las filas A ver Ahora este carrete Que tiene que ser Esta remontada 2 a 3 En el marcador Bomba Piqueada Por el jugador De De Shorties Gaming Lux Que yo casi Está encargando De llevar esta bomba Está puxando ya Para la bomba De Vegas Pushes muy seguido O sea esta bomba Su favorita Por lo que estoy viendo Ya hay un jugador De SKRT En rocas Ya le dieron El call out a Lux Lux se va a poner En zona segura Va a plantar Esa bomba Ahora mismo Primera kill Que cae para el equipo De SKRT Kila Que se lleva a Blowjack Con un buen go fight Sigue el jugador De SKRT De Shorties Perdón Al fondo No no de SKRT Al fondo De Roca Kila 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 Y en su marcador Con dos kills Haciendo un senado doble Tato Vamos a ver Si logra acabar Con el que está En la zona de Karachi Juegos Tato Kila 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 Iskara Kila Mucho habla 3 para 3 Ya se ha puesto Muy igualado Y vamos a hacer que Logra en las 3 primeras rondas ¿Se va a ir 5 a 5? Ese gallo Ese gallo Que ha salido todo Todo rebelde Bueno, vamos allá Ese KRT que se está poniendo Las pilas, el especialista ya está cargado Para Blowjack, ya tiene ese FTL A ver qué tal es funcionar Los jugadores, Tato que lleva la bomba Van a hacer el mismo ataque para B El equipo de Shorty ya se lo huele Un Lux acabó con B Que nos habla igual, Rambo acaba con Diego Que se acaba con Lux Es un 2 para 3 Es una cámara de Tato Vamos a la cámara de Tato Hoy van a hacer un hashtag El gallo de rap El gallo de rap Es uno para uno Situation One y one situation King contra Killa King le pega las peleras balas Pero no logra asesinarlo Un poco de eso Ese ya es one shot Y King se lleva la baja Ante Killa Lo dejó muy tocado Y Killa salió muy apresurado Lo vio 4-3 Y ya vemos que King Ya se recuperó Si, ya se recuperó El hashtag El gallo de rap Yo quiero ver Yo quiero ver Ese garro 5-5 El gallo Ah, rata Vamos con la cámara de Killa Vamos con Lux Que lleva la bomba Y es el que Creo que tiene más experiencia jugando ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Rata castiando Rata castiando Ay Lux Ahora el equipo de Shorty Back To the game Ay Lux Está En la zona En la zona de cajas No voy a escuchar ese escarab Es un preparo Es un preparo Es un preparo Es un preparo Hola, hola Qué buena escarabra Parado Y viene que acabando con Lux Leyes puede acabar con la pelota Que también estaba en cajas Pues compreo Y aquí Nesufetar y Jam Explayó Por los palos de Alejol La cámara no compreo De Killa Acaba con Alejol Con la cámara de Killa Que lleva la bomba Y tiene que se utiliza Y es un poco de Jam Llego acaba con Mobo King sacaba con Killa 1v2 Diego acaba con Tato Muy bien jugado De Killa Diego está haciendo Un espectacular Un movimiento de Infection Destroy 1v1 situación De Killa Se queda solo Vamos a ver si puede salvar La ronda para ese equipo Y ponerle un 5 al 3 Y ponerle una situación Muy difícil La serie de Killa Ya lo vio Y se queda una bala Llego No va a recuperarse Y Diego se lleva Al Killa Entre Killa Muy bien jugado De Killa Diego Diego se ha echado A 3 en esta partida Diego se ha echado A 3 en esta partida Y Diego Está jugando muy bien Este Infection Destroy La verdad Es que está jugando muy bien Está jugando muy bien Sí está jugando muy bien El equipo de Shorties Destacar las 8 bajas De Diego Y las 8 bajas De Alejol Y el equipo de SKRT Que ahora Kings Despertó Con esa De ir 0-4 Ahora va a 6-6 Está jugando mucho más A pepado El equipo de SKRT Aquí va a hacer La remontada Y bien Ahora el equipo de SKRT Vuelve a hacer La misma jugada No hay varianza Va para el equipo Uno de Gaming Está decidiendo Darle la vuelta No sé quién será Pero uno de Shorris Ya tiene 3 especialistas 3 especialistas Para el equipo de Chorris De Chorris De Chorris A priori A priori Chorris Tiene que ganar Este Tiene que ganar La vuelta Luke está dando la vuelta Hay camo Hay camo Hay camo Hay camo Me quieren de parte De parte De equipo ¡Oh! ¡Qué mira! ¡Hay gaming! ¡Hala! 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 Alejol ¿Qué acabas de hacer? No lo vi No lo vi No lo vi Se lo vi Se lo vi La fit Se lo vi Se lo vi La fit ¿Cómo lo saw? Lo comenzó Lo comenzó Doble para Alejol Que pusió Muy bien Jugada como cabeza Para el equipo De Shorris Jugador Que tiene los méritos De darle la ronda A sus compañeros Y Shorris Que aprovechó Muy bien El timing 5 a 4 ¿Qué buen camo Por Alejol? Por Alejol Alejol Esta 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 castillada va por ti dice jeff fue digital pro digital pro alejol lleva el santuario ah pues digital pro ahi jeff alabando a alejol alejol lo que hizo fue el timing quitanle los veritos kila acaba con gloria pero tiene que estar muy bien luego acaba con kila todo acaba con alejol queda solo nux no se acabando con tanto diego acaba con mokins acaba con nux wami wang de nuevo kiggs esta vez tiene especialista que es el derrick lo usará o no lo usará dieguito se esta jugando el mapa yéndose a la onceava ronda si pierde esa yo creo que el que tiene mas presion ahorita es kiggs porque si pierde esta ronda se acabo va abajo ahora no se la lleva kiggs se la lleva kiggs muy mal jugado no hay que ganar ir a encararle a distancias lejanas sabiendo que kiggs tenia en before era dificil que le ganara el challenge pero bueno hay que arrecación kings tiene kinerik y los jugadores de shory gaming era lux ataque para ese carrete atención la ronda onceava Muy importante que gane esta ronda A Tato le falta una kill A Tato le falta una kill y tiene su camo Tres especialistas ya Ese carrete tiene todas las de ganar esta ronda Todos los especialistas Ahora Blow Jack Kusheato Uff El churrito Una más doble de ese carrete Tres contra dos Tato, Tato no logra matar a nadie para sacarse su camo Tato, ¿qué te pasa? No hay accidente lleno, como la puta le llamo, que no lo sabe Luke se acaba con No, Dios mío Me ha cagao con Luke, se queda sin balas No, le quiero recargar a ambos jugadores Blow Jack, Blow Jack, Blow Jack Oh, se suicida, se suicida Oh, que acaba de hacer Que acaba de hacer Que acaba de hacer, men Le diste la ronda a ese carrete Que suicida, se suicida Ese migrito fue ahí, un super Es como estúpido, Davies Igualito Bueno, me voy a convertir en Saiyan después de ese grito Que fue ese error ¿Quién fue el que se cayó? Le cabe en la ronda a ese carrete No sé, Héctor, ¿viste quién se cayó, Dax? Alguien que nos puede decir No, no vi, no vi quién se cayó Alguien, digan los comentarios quién se cayó De JT Pro, por qué se cayó Alguien que se cayó Había hecho muy bien jugada este ser sin destroy Ah, qué mal lo terminó Vaya, vaya, Diego Pero no creo que su equipo tenga nada que reclamarle Reclamarle, porque ese juego fue solamente un error Bueno, pero vamos a tener Aparentemente nos vamos a ir a un cuarto mapa, ¿no? La serie va 1-1 Sí Sí Y solo para confirmarles va a ser un enlace en... Ya había... El equipo de... De ese carrete la bomba En la última ronda Porque no sé quién fue el que le hizo la kill a Lux Creo que fue de última Entonces, ese carrete no había plantado bomba No, la última kill se la hizo Bloyak a Lux Pero... Pero plantaron bomba, ¿o no? No, no plantaron bomba, no plantaron bomba No intentó tradear ya Ah, güey, Diego intentó tradear ya Ah, güey, Diego intentó tradear, tienes razón, Diego intentó tradear Pero Diego no tenía que buscar Shadow, entonces Sí Si no había plantado bomba El timing Diego le vale 3 hectáreas de verga Pero bueno, no podemos recriminarle, pobre Diego Que hizo un 2-7 Partido destacado para ese jugador Y Kings, mira, 10-8 de ese 0-4 Este jugador que ya despertó del sueño Hizo una muy buena ronda Despertó del sueño, te lo maraste, te lo maraste Despertó de esa ronda Quedando con 10-8 Ronda y partido para ese KRT 6-5 en el marcador de ese Busquera y Destruir Y 1-1 en el global Ahora vamos con un uplink En el presidente Y a ver qué pasa ¿Cómo ven? ¿Quién es el favorito? ¿Quién es el que va a ganar este uplink? ¿Quién es el que va a ganar este uplink? ¿Quién es el que va a ganar este uplink? Yo digo que lo ganar este uplink Lo veo mejor en respawn modes Que se le voltea Que se le voltea Que se le voltea ese que arrupe Pero si empezó ganando a shorty game ¿Quién es el que se le voltea a game? Mmm... No dijo ese KRT No, ¿qué dice? Si gaming empezó ganando Todavía Todavía tiene la oportunidad Que su resultado Sea cierto en ley en Tú todavía tienes tu resultado, Dax, y tú dijiste 3-1 a Gaming. Ni modo. Yo no voy a decir quién va a ganar. ¿Tú qué crees que va a ganar Héctor? Héctor dice que va a ganar Minecraft. ¿Qué va a ganar? Ah, güey. Yo digo, ahorita es un uplink. Es que los uplink han sido muy parejos en los equipos, pero yo diría que va a ganar... Vamos por SKRT. Yo digo que el uplink va a ganar SKRT. ¿Y el partido en general? ¿El partido en general? Se va a mojar. Ah, no sé. Yo creo que va a haber quien toma para... La verdad que me gusta el equipo Sheldon Gaming, pero yo le voy a SKRT, la verdad. Ahí le voy a SKRT. Va a haber quien toma para... ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? Dax está de caster, Dax está de caster y puedes iniciarla. Ahora yo quiero comentar ambos... Ambos... Ambos especialistas... Defición de rata... Rata castiando, güey. Ahora yo quiero... Defición de rata castiando. Quiero comentar los especialistas de ambos equipos. Yo quiero comentar los especialistas de ambos equipos. Dele pues, rata. Deja que se carguen. A ver, vamos a empezar con este GRT. De parte, Tato tiene el blindaje. Bluejack tiene el hipersalto. Mogo la hiperactividad. Tiense el camuflaje. De parte, Shorty Gaming. Luce el blindaje. Alejo la hiperactividad. Hiperactividad. Spirit heal el hipersalto. Y Dieguito altura de camuflaje activo. Que hay que... Se suicidó en la primera ronda. Se ha hecho el destroyed. Madre mía, se suicidó. Yo creo que no calculó bien al saltar. O sea... Saltó y... No controló el tas. Intentó deslizarse para atrás y se fue a la verga. A mí sí me ha pasado varias veces. Siempre. Siempre. Toda la vida, toda la vida. Dax, tú le vas a Gaming. Jeff, tú le vas a Alcatraz. Yo también le voy a Alcatraz. ¿Y tú a quién le vas, Héctor? Tienes que decir, tienes que decir. Gaming, Alcatraz, tienes que decir. Alcatraz. Alcatraz. No, este. Y Alcatraz. Oh, tres contra uno. Va a ser quien gana. Alcatraz. Yo pienso que va a ganar Shorty's. Pienso que va a ganar Shorty's. Sí, pienso que va a ganar Shorty's. Matamos igualados. Dos, dos. No es tan bueno. Yo también lo opino. Pero como es Héctor Bat, tiene voto doble, así que... Yo le voy a Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz. Ah, la rata. Lo siento. Alcatraz, Alcatraz. Es que tiene muy buenos jugadores, Alcatraz. ¿Está verdad? Sí, la verdad. De parte de los equipos, buenos jugadores. La verdad también. La verdad, Alcatraz, Alcatraz. No doles. ¿Por qué te doles? Yo no tengo contrato como vos. Y si eres el jugador Edvil, que fue viendo y que lo llevaba al equipo de Shorty's. Yo no tengo contrato como vos, Dak, Dak. Yo no tengo contrato como vos. ¿Qué contrato? Yo no tengo contrato como vos. Ah, yo no tengo contrato como vos. Héctor, Héctor, se me ve la voz en las tribunas. Sí, verdad. Sí, sí, sí. Alcatraz, 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 Alcatraz. King se acaba con Diego, Moe acaba con Alejo, y Luke se acaba con Keith. Está haciendo un partido muy calmado. Hay conversión de Hardpoint anterior, que fue, o la pit fue muy rápida. Nada más iniciar, Luke se acabando con Tato. Kille ha decidido esa persona de Tucci. A ver si más se da la palota, pero Bleja que trae a la baja para que no lo asesine. Vamos con la cámara de Tato, que está en el short response renociendo. Vamos a hacer un partido más, la verdad. Luke acaba con Keith, Loeja acaba con Luke. Moe acaba con Diego. Y va cero a cero. Quedan todavía aproximadamente cuatro minutos y nadie ve el marcador. Moe acaba con Kille. Ya más un minuto desde que me está partido. Alejo la cara con Tato. Moe acaba con Alejo. Moe acaba con el batón. Diego acaba con Dole, Moe. Te vi, te he enamorado. Te he enamorado. Te he enamorado del patón. Y la cara con Moe, le he acaba con Kille. Te he enamorado del patón. Tipo de Jerry Gaming, Alejo la cara con Bleja, y Diego acaba con King. Oh, 4-down de Jerry Gaming. Incluso tirándose a Alejo, porque sí. Porque le fue a dar. Voy a ir con la cámara de Diego, ya que fue que acabó haciendo más kills. Triple de Jerry Gaming. Estiré aquí la con Leja. Llega con King. Luke acaba con No con Bobo. Diego intentando acabar con uno que acaba de arrendecer. Más no le logran acabar con todas las balas. Kille acaba con Tato. Y Diego acaba con... Alejo la acaba con Bleja. Kille acaba con Moe. Está haciendo una pick-up. No le han desdominado por el equipo de Jerry Gaming. Hay que recantar pidiendo todos los puntos. Y ese que es R-T1. Kille acaba con Kille. Llega, Diego deja el balón. Lo lanza por la zona de Gato. Alejo la acaba con Kille. Kille acaba con Kille. Kille acaba con Kille. Y acá. Alejo la acaba... Doble alejo el con Blojak. Eh... Con Blojak. Y... Se sube la pick-up. De verdad. Kille acaba con Diego. Alejo la acaba con Kille. Y... Traits por doquier. 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 Ahora... Bien. Blojak el equipo de SKRT que está empezando a rotar ya por la zona de la derecha. Doble baja para SKRT. Pero Alejo logra llevarse a Blojak. Ahora doble. Dieguito también llevándose a Tato. Pero Kings le dice que no, Dieguito. ¿A dónde vas? Bien. Ahora doble para SKRT. ¿Qué es lo? Tiene la posición de la pelota. Kings la vuelve a tirar para su base. Si no me equivoco. No, vamos para la base de SKRT. Va a haber uno de ellos. Le empieza a disparar Tato que le acabó a Kiza terminar esa baja. Doble para Tato pero le llega Kille por la espalda. Y ya se hace una buena kill. Ahora Kille tira la pelota lo más lejos posible. Traits por doquier. Hay puro trade, trade, trade. Les flota esa... Les flota. Trade, 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 trade. Que... 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 Alejo tiene más sobre ese SKRT. Ahora. Viendo ese inicio un poquito flojo para el jugador de SKRT, Tato. Que iba a jugar de la 8. Ahora Tato. Se le está complicado un poquito más. Vamos a SKRT. Vamos a SKRT. Pushen que yo los voy a ustedes. Movo se decide agarrar el balón. Se decide meterlo en la zona de joyería. Higgs acaba con el JOL. Arreglo en el camino a Movo. Me viene el JOL por la zona de... Pasillo. Que se le quema Callejón. Me logra acabar. Me logra acabar. Acabando... Uuuuuh. Me ha acabado a Movo. Me ha acabado a Movo antes de que logre por lo menos tirar una. Y... Lux dijo si no me dejas baja, Dieguito, yo te mato a vos mismo. Y mira. Esa. Si, Movo. Si, Movo. Si me dejas bajas, te mato. Yo atacaba con Gila. Movo... Movo por codicioso. Lo verán... Lo verán en el juego, la verdad. Yo atacaba con Diego. Alejo le acaba con Kiggs. Movo decide meter personas de joyería. Alejo le acaba con Kiggs. Doble también para SKRT que Blowjack no deja que su equipo caiga. Ahora se va a llevar una. ¡No, no! ¡Oh, pero qué acabas de hacer, mogollón! Todo el suelo. Acaba de matar a la hormiga. ¿Qué iba pasando? Blowjack ya tiene ese satélite. También tiene el FTL para usarlo. Tira la bola lo más lejos posible mientras recarga. 36 balas en el cargador. Y muere. ¡Triple de Heiming! ¡Triple de Heiming! ¡Ford down de Heiming con doble de Dieguito! Ahora, Ford Down. Dieguito se acaba de hacer las pills y él mismo acaba de un tirador. Y esta ronda se ha acabado. Esta ronda se ha acabado con 3-2 participando a este KRT. Y yo le sigo yendo a SKRT. ¿Vamos a SKRT? ¿Sí o no, Jeff? ¿Qué gana SKRT? ¿Qué gana SKRT? Se ha jugado bien a todos. Los casters, los casters les van a SKRT. Solo, ahorita aprovechando, dejenme un par... Nosotros no tenemos contrato. ¿Sí o no, Jeff? Objetividad, viejo. Aprovechando, déjenme enviarle un saludo a Mike Rasper. Muchas gracias por estar viendo nuestro partido. Al organizador de la Liga Mexicana, en donde también participan equipos guatemaltecos, por supuesto. Participa SKRT, Shorty's y otros equipos. Un saludo a Mike. Un saludo ahí a Mike. Bueno, doble para Spirit. Aprovechando la hora de saludos, le mandamos uno a Erwin, que dice que si no se lo manda, se va a poner a llorar en la noche. Ahora, Alejo, y en una equidad, punto de 3. Punto de 3, reset. Y doble para el equipo de Shorty's. Dieguito matando a Mogollón. Mogollón que está haciendo un partido bastante flojo. Ahora, la doble para el equipo de Shorty's. Va a agarrar otro más doble. Uno para Mogollón, uno para Kings. Ahora, a ver qué hace Spirit Killa, que está cerca de la bola. Logra ver a un jugador de SKRT. Ya tiene el F-T-L. Tiene para usarlo. A ver si lo usa bien a la hora de atacar. Se va a encontrar otro jugador de SKRT. Le da bomba al aire. Y termina agarrando la kill. Blowjack, que se mueve bastante bien, pero no logra concretar ese kill. No, 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 no. Va a poder... Killa está muy bien. Agarra para King Bar. La doble de Killa. Bluja que acaba con Spirit Killa. Mogollón acaba con Luke. Vamos a la cámara de Bluja. Que acaba con Killa y su racha. Elejón acaba con Mogollón. También Bluja tiene el F-T-L. Yamp. Tanto acaba con Elejón. Elejón había acabado con Mogollón. Bluja que tiene la bola. Vamos a poder hacer algo. La lanza. Luego acaba contando. Luego acaba contando con Bluja. Que dice que acaba con Killa y su racha. Esto es la cámara del Diego Pro, que está jugando muy bien. Pero está vacío por Mogollón. Esto es la cámara de Spirit Killa. Mogollón acaba con Diego. Mogollón acaba con Luke. Tiene Spirit Killa de balón. No lo puede puntuar de dos. Acaba con Bluja que tenemos a Keto. Elejón acaba con Mogollón. La puntuada de una. No logras lanzarlo. Tanto acaba con Killa. Pero es que no logra puntuar el equipo. Yo dije que va 3 a 3. Un punto podría bajar la diferencia en este enlace. O sea, la cámara de Lejón. Doble a Lejón. Lo acabando con Tato. Mogollón acaba con Alejón. Dentro de la cámara de Lux. Que va a 11 a 14. Y se está fundando a su de joyería. Estando en gatito. Y a su lado con Bluja. Y se ha pegado a la Killa. Killa acaba con Bluja. Mogollón acaba con Diego. Kills acaba con Luis. Doble de TKRT. Killa acaba con Mogollón. Doble de Killa. Toto acaba con Alejón. Es una cámara de Killa que lleva dos kills. Toto acaba con Killa. Y todo se está calmando. Todo se está calmando. Diego acaba con Bluja. Tato. Alejón acaba con Kills. Ablegh acaba con Diego. Luz acaba con Bluja. Mogollón acaba con Luz. Es un trade. Como tú dices. Trade por donde ves. Jeff acaba con Mogollón. Alejón al 11 por joyería. Por supuesto, Alejara. Acaba con Alejón. Kills acaba con Killa. Está en la cámara de Diego. Que está jugando muy bien este partido también. Un 20 y 16. Muy bien, Diego. Va a ser acá. Uy, Luz acaba con Tato. Kills acaba con Bluja. Luz acaba con Bluja. Luz acaba con Killa. Y vamos con la cámara de Killa. Que Mogollón acaba con Diego. Killa está crecido por la espalda. Lanzó una escallería. De a uno. Se va a acabar con él. Era Mogollón que se hace la doble. Tato acá abajo. Alejón. Tipe de ese que reté. Impendiendo que... No. Shores puntúe de una. Gracias a... Si lo equivoco, a Mogollón. No. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ahora cuando el equipo de ese carrete... Alejón está grabando todo. Alejón está en ese punto. Dos especialistas para el equipo de ese carrete. Una para Bluja. Con Lady Diguito. Muy buena. Pero contrarresta Mogollón que agarra esa pelota. Uno contra uno en la zona del gato. Mentira. Porque son dos. Le dice Killa. ¿Qué es tuyo? Ahora Alejón se lleva la pelota. Mentira. Está así. Está esperando que sus compañeros le ayuden a pushar. Tira la pelota en el suelo. Va a abrir la zona del medio. Sus compañeros. Killa que va a un 22-20. Jugando bastante bien. Va a tener a uno jugador de ese carrete. Lo deja enfocado. Pero su viejito le ayuda. Ahora Killa. Corre. Corre. Killa. Corre. Tendrá ese el FTL. Esto es punto. Esto es punto. Esto es punto de dos. Se cruzaron el FTL. 6-3. Te remonta Jeff. ¿Qué piensas te remonta? Queda un minuto 25 para que te remonten. Hay tiempo. Hay tiempo para remontar. Ahora Triple B. Shores con esta triple difícil la remontada. Un minuto con 20. 6-3. 6-3 en el marcador. Ahora la pelota la lleva Ailus. Va a ser otro punto de dos. De uno. La logró echar. Ala, ala, ala. Doble Moho. Ningún problema. 7-3. Las keys están cayendo para el equipo de Shores. Está con un poco de posicionamiento. El FTL acaba con Moho. Doble de killa con Moho y con Bloyek. Tanto acaba con Killa. Y tiene razón. Se está esparciendo mucho la distancia. Si solo quedan menos de un minuto. No sé qué hace Diego. Tiene que pasar más baja cuando está en la bomba. En la bomba. Aquí está la bola. Que era King. Pero King se acaba con Diego. Esa con Luz. King se acaba con Luz. Kill acaba con King. Yo había acabado con Alejo. Antes de Tanto acaba con Moho. Moho, qué mal. Kill acaba con Bloyek. Diego acaba con Tato. Diego que está haciendo un partido espectacular. Es el que lleva más kills en su equipo. Y el que lleva menos muertes. Muy bien. De acuerdo, Juan y Diego. Menos muertes. Ahora, Diego. Hablando de Tiener Camo. Esto es... Tiener Camo. Tiener Camo. Este partido es en buena favorita. Es necesario, pero al final lo mira. Doble de Gaming, doble de KRT, doble de King. Vamos con la cámara de King. Vamos con la cámara de King. Vamos con la cámara de King. Triple de KRT, pero es muy tarde. El partido es recibido. Este mapa se lo lleva a Shory Gaming. Poniéndose un 2 a 1 en el marcador. Oh, que se acaba con Luisa, no lo hacía así de una bala. No hubiera jugado a más o menos seguidos, pero al final en el que tuvo el H330, se convierte a Shory Gaming. Iban tag igualados y en el minuto 1.30, las cosas se pusieron muy feas para Alcatraz. Para Alcatraz, pero sí que RP. Jeff. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué opinas, Dax? Alcatraz. Alcatraz. Cállate que siempre me confundo. Es que soy muy igual en los nombres. Sí, pero bueno, le hicieron un Spawn Trout, que no se pudieron zafar de él. Sí, man, se mueve muy bien jugado. Pero igual, aún le voy a SKRT. ¡Aún SKRT! Es que yo no llevo contrato. No, perdón, Meredy. Perdón, Meredy, está preguntando qué partido viene después. Lastimosamente, el equipo TSG se salió del torneo. Dijeron que por otros motivos ya no podían continuar, entonces el día de hoy no va a haber partido. Así que lo va a ganar, entonces sí. Iríamos. Lo va a ganar. Pero Héctor, Héctor, Héctor. ¿Sí? Sí. Ahora, entonces, TSG es del equipo B, o sea, del equipo B, ¿no? Del grupo. Sí. Del grupo B. Del grupo B, ajá. Los que restan los van a ganar los equipos contra TSG. O sea, los equipos que juegan contra TSG lo van a ganar contra 3-0. ¿Ganaron? ¿Y qué? ¿Hubo? Bueno, bueno. Al fin y al cabo, el TSG solo juega un partido, ¿no? Eh, sí. En realidad, sí. Solo un partido jugaron porque el otro no se presentaron. Y ahora se retiran. Madre mía, güey. Júgate un amistoso ahí, güey. Van 2-1, fornecimiento a TSG. El partido se puede acabar aquí. El partido se puede acabar aquí. Bueno, ahorita vamos con un punto caliente en Retailion. Yo creo que se va a quedar aquí porque TSG es un equipo que controla muy bien los respalds. Pero yo lo voy a SKRT. Yo lo voy a SKRT. SKRT, no me excepciones. No estoy viendo, falta un jugador del equipo de SKRT. Perrier, catrán, para un par. Ahí está. Listo. ¿Qué pasa? ¿Están listos? Alcatraz, vamos. Vamos, alcatraz. Vamos, alcatraz. A ver, voy a mencionar los especialistas, ambos equipos. Short is Gaming. Ah, me olvidé de cambiarlos. A la derroya, marrón. Bueno, no pasa nada. Estúpido, rato, estúpido. Ya yo lo llegué. Vamos a mencionar los equipos de Short is Gaming. Short is de parte de Lux lleva el blindaje, alejó el Centurión, kill el hiper salto. Y Diego se va a poner el fantasma. Dice que RTD está hasta el camuflaje, play el hiper salto, move el Centurión y kill el blindaje reactivo. Espero un partido muy igualado, la verdad. Muy interesante. Mucho más interesante que el Japón interior. Ah, la rata. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, vamos allá a ver qué puede ser el equipo BCKRT. Si va a poner la diferencia en el marcador. ¿O se puede separar el equipo de Short is Gaming poniéndose 3 a 1? A ver qué puede pasar. Yo obtije mi pronóstico de 3 a 2 sobre el equipo. Para el equipo BCKRT, pero ahora lo veo un poco más difícil, ya que hay un hardpoint en medio de esto. Así que bueno, ¿quién ves a priori que gane este mapa, rata? Yo veo que lo gana Gaming. Yo le voy a BCKRT, pero le veo que le gana Gaming, porque está haciendo un muy buen trabajo de respawn. ¿Y qué opinas, Jeff? Ahorita, antes que me hace el partido, de que TTG se haya salido. Salud, pues, Héctor. Dale, que hable Héctor, que hable Héctor. No, yo pienso que ese KRT se va a llevar este mapa. Ese KRT se va a llevar este mapa, porque lo he visto en partidos anteriores y en ese mapa sí dominan. Dominan muy bien el hardpoint. Por los ARs, por los ARs, Mogos y Kings. La U, ¿verdad? Y no hay que menoprocer a Tato, ¿eh? Tato también. Bueno, vamos a ver un mapa muy bueno, Dieguito. Vamos a la cámara de Diego. A ver si se hace un Quickscope 360. Dieguito, el Pro. Mira, 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 mira la arma que tiene Lux. El muñequito que tiene, tiene la misma cicatriz que el Kratos. Casualidad. Que Kratos. A ver, a ver. A ver, la verdad sí es cierto. Vamos a ver si se puede llevar a alguien. No logra llevarse a nadie. Trata de pegar uno. El punto de estación de su mano por Shory Gaming va a 1-0. Dale, eso. Alejo, la acaba con Play. Aquí se acaba con Alejo. El Diego acaba con Kings con un S.D.I.Pas en la cabeza. Un jugador de Shory Gaming. Era tanto que estaba la parla de Diego. Lo que se acaba con Movo. Doble de Movo. Un tato con Movo. Doble de Movo. Dije, en vez de Lux. Eso es lo que se ve. No, Shory Gaming lleva la ventaja. Y vamos a ver. Alejo, la acaba con King. Mira, se acaba con Kill. Movo acaba con Lux. Contra la cámara de Movo. Tome. Oh, sí me se que rete. Y ahorita sigue sumando puntos. Se que rete. Vamos a ver si lleva la ventaja. La ventaja la lleva Shory Gaming. Por 5 puntos. Lux acaba con Blue Yard. Y se está en el Hardpoint sumando. Killa acaba con King. Alejo, la acaba con Movo. Tato acaba con Kill. Tato acaba con Alejo y con Kill. Lux acaba con Tato. Busca la cámara de Kill. Que dónde estará. Lux acaba con Tato. Acabando la feed. Kill se dirige a la zona de Bet. Pero ya hay un jugador de ahí de... Oh, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Dije que rete. Tato acaba con Lux. Y la partida está muy calmada. Y play otra vez. Oh, gracias. Play acabando con Diego. Killa acaba con Movo. Kill la ha decidido meterse en la zona de Bet. A ver si no hay nadie con la cámara de King que está en el Hardpoint. Le vienen dos por la zona de mercado. Vamos a ver si lo logra ver. Le logran disparar. Alejo la acabando con King. Está tocada con Killa. Y acaba con Movo. Con Boya. No va a acabar con Alejo. Lux acaba con Movo. Está tocada con Lux. Se trae baja para los equipos. Doble de Tato con Diego y con Lux. Va a utilizar la cámara de Tato. Que es muy bien para la verdad. Triple de Tato. Lleva una racha de 5 ya. Killa acaba con Tato. Con su racha. Ahoja la cámara de King. Que es el Hardpoint. Acabando con Killa. Y faltan 15 segundos exactamente. Ahorita la superioridad la lleva llevando este carrete. Y empezó ganando Gaming. Alejo la cara con Bloya. Kings va a dar una mercado. No lo van a enseñar de una bala. Era Diego que se acaba con King. Busca la cámara de Movo. Y sigue en la Hardpoint. Se va a encontrar con Diego que está en el mercado. Al segundo por el menos. Al segundo por el mercado. Vamos a estar aquí en disparar. Le vienen por dos lados. Mucha cara con Bloya. Lleva acá con Movo. Tato que está en el centro de Hardpoint. No. Que Nux acaba también con Tato. Y va con Killa que está en el Hardpoint sumando puntos. ¿Qué opinas, Jeff? Pues el equipo de Shortings está enseñando un poquito más lo que te queda decir. Pero ese carrete se está mostrando la superioridad a la hora de los confites con la ZR. Y ahora es Killa que se puede tenerla todo. Es lindísimo porque le estaban disparando por la espalda. Doble para ese carrete. Ahora Movo se lleva a Killa que estaba en el carrete. En el Hardpoint. Movo y Kings en el Hardpoint. Como vemos, dos ARs para el equipo de SKRT y dos K-Bars. Tato no puede ganar leinmompay de amiguito. Alejo triple para Shorty. Si lo saca totalmente el equipo de SKRT del Hardpoint. Del Hardpoint. Ahora Lleva se acaba de pegar con él en el aire. Ahora doble para el equipo de SKRT. SKRT 5 segundos ya para que roten. No había acabado con Alejo y Killa ya se decide meter por la zona de bicicletas. No había acabado con Alejo y ya lo había mencionado antes. Kings se acabando con Lux. Killa lo ve a Kings cuando no le va a acabar con él. Y vamos con la cámara de Movo que está en el Hardpoint. Era Kings y Kings se acaba con Killa. Movo le distece uno para el equipo de SKRT. Tomando los puntos para Shorty, Tato lo saca Diego. Kings se acaba con Alejo y Movo sigue defendiendo la zona de construcción. La fiesta se la está llevando completamente al equipo de SKRT. Movo decide cubrir la zona de largo. Tres pero bridge. Movo ve a los dos. Va a acabar con el primero, no acaba con ninguno. Lejos la acaba con Movo. No tiene cámara de Tato que está en el Hardpoint. Vamos a ver qué tal se defiende de los que está en el mismo corazón en el largo. Ahora le acaba con... A Kings y la acaba con Tato. Kings acaba con Alejo. No hay que acaba con Killa. Lux acaba con Blojax. Entre abajo a favor de equipos. Lux decide meterse del punto. Especialmente le quedan 17 segundos. Kings acabando con Diego. Y van a venir a Lux a encararle. Le llega por la zona de atrás. Lux ya sabe. Se decide agachar. Recibe prevenir. Blojax acaba con Alejo. Lux va de primero. Pero puede acabar con el que era Movo. Movo acaba con Bloj. Con Bloj. Con Lux se mete al Hardpoint. Movo aquí la acaba con Blojax. No se dirige a Tato. Tiene el Hardpoint en rotar. No abre para Soris. Y sí, se manda el último punto. Ni un jugador. Soris Gaming. Alejo se mete al Hardpoint. Y va ganando SKRT por Milechi. Más doble SKRT. Blojax acaba dando con Lux. Llega acabando con Movo. Y disparo en la espalda a Alejo. Llega acaba con Blojax. Tato acaba con Killa. Alejo le sigue saliendo por la zona de Bet. Fijándose en la zona de Lab. Tato acaba dando con Alejo. Y el jugador tiene con Lux creo. Tato acaba con Diego. Llega acabando con Movo. Kings acaba con Alejo. Tato acaba con Lux. Kings lleva racha de 6. Killa acabando con Tato. Blojax acaba con Killa. La racha de Kays. Sí, sí, sí. Es cierto. Kings lleva una racha de 6 en la zona de Bet. Ya sabemos por qué se cuidaba tanto su racha. Le va a llegar a la zona de Bet. Llega una racha de 7. Movo acabando con Diego. Kings le lleva la racha de 7 a Alejo. Alejo le lleva la racha de 7 a Kings. Dijuna en el Movo acá con Lux. Kings le acaba con Movo. Kings está defendiendo la zona de Bar. Y ese GT puede ganarse Hardpoint. Tiene razón esto al decir que ese GT es muy bueno. Es verdad. Vamos a ver que Kings hace un prefire. A ver si le viene alguien. Y sí que está teniendo el... Como te digo. Está teniendo la superioridad en esos... En esos ARs. Está teniendo la victoria a la hora de Gunfight. Y el arco a distancia. Pero bueno. Dónde le falta el equipo de Shorty's. Alejo. Bien que se lo llevaba. Con esa K-Bar. Bien ahora. Puntuando. Dieguito el Pro. Junto con Lux. Y Alejo. Tres jugadores de ellos estaban metidos. Ahora también SpiritKilla. Que está allá adentro. Todo el equipo de Shorty's dentro. Pero le tiran el Trinity. Se lleva solo una... ¡SGT! 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 ¡No es mío! Acabando con Lux con ese jump shot. En la zona de Platy Bar. A dos. A dos del Warden. The King se está trabajando por rachas. Te queda 125 por el Warden. MOVO acaba con Alejo. ¡Kill acaba con Tato. MOVO acaba con Killam. Deja acá con Diego. ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene todo. No tiene. ¡No tiene todo! ¡Que hizo! ¡Que hizo! ¡Kill acaba con Tato con King. Muy bien por la parte de China. Se piso nervioso. No, no se que quiso hacer ahi No, no se que quiso hacer ahi Ahora, Shonix, Gaby, esta que toma bastante Esa que se va a correr bastante a la distancia Quila acá con Bloja, quila acá con Gato Quila lleva una rascas a 3, dispara un cuerpo Que se había emocionado, también igual que yo Vamos a ir con la cámara de Alejo, que es el que esta en el Hardpoint Si no me equivoco, vamos acabando con Diego, Alejo está en la zona de cementerio Defendiendo, leite está en la zona del Bombardament de zona del departe Quila acá con Gato Quila, llevando una rascas 3, dispara un cuerpo, que se había emocionado también igual que yo Vamos a ir con la cámara de Alejo, que es el que esta en el Hardpoint, si no me equivoco Vamos a ir con Diego, Alejo está en la zona de cementerio Bombardament de aliado Se acaba de acabar, Quila acaba con Gato Se puede acabar con el jugador que era Kila, Lux acaba con Movo, Bloja que esta muy solo Le cae a Lux, si no me equivoco por la zona de Era Alejo, le cayó, acabando con Bloja Es el único jugador de ambos equipos Que lleva el efecto del jump El equipo de Shorice El equipo de Shorice tiene que aprovechar este Hardpoint Porque es donde mas puede puntuar Pero 3 jugadores ya están de SKRT Y le pongo a hablar Y lo sacan completamente de este Hardpoint En 15 segundos, ya tienen que empezar a A ponerse las pilas para la siguiente rotación El equipo de Shorice que apareció ahí Primera kill para Blowjack en esta rotación Se lleva a Quila Pero le dicen, sorpresa Y sale Alejo, se lleva a Blowjack Tato con Alejo Ahora, están empezando a rotar Diego el Pro ya esta dentro del punto Tato a su mando Ese 11-18 se esta anotando en el equipo de Shorice Gaming Tato a su mando Flowjack tiene también ya su especialista Tiene su active Tato tiene de espalda, Tato tiene de espalda Tato tiene de espalda muy de jugadores Usa el Camo Tato nooo Diego que se hace la doble Diego la verdad vamos a ver que puede hacer Pero Mago acaba con Lux Higgs acaba con Quila Le viene a dos mobos Tiene una prueba acabando con mobos Pero todavía le queda Le queda un jugador Tienes que repetir Uh, le llevo por la zona de atrás Higgs acaba con Diego Y ya deben estar rotando Unos llevan parejísimos Mira la apuntación, mira cuanto van 10 Van igualadisimos Vamos iguales Uff, estos jugadores están jugando con el corazón Así que vamos allá Es que yo juego la mano, por eso me ganan Verdad, verdad Están jugando con el corazón Como lo hace la novia de Rata Así que bueno, ya corre que Ya se lleva una Kings También Mobo Se mandó en el punto Doble de la esquina de SKRT Sonido Diego acaba con el primero Diego saca Kings Mira Diego, mira Diego Mira la cámara de Diego Vamos a ver si se reivindica Está uno de B Ya lo vio, Diego lo vengo Acá con el lejos Kila acaba con Red Lux acaba con Mobo Era Tato que estaba en zona de B Que acaba con Diego Con la cámara de Skila Que se quise en el Hasbro Está agachado Me quiere que lo mate Lo vio una persona de... Por medio Era Kings Se acaba con Kila Lux acaba con Kings Lo ha acabado con Luz Lux había hecho una doble antes Pero lo vio que le terminó acabando con su racha No, acá con Alejón Diego, pero acaba con Mobo Blue, ya que acaba con Diego El Pro Kila se decide Enseñar el punto Lo ve tirando al piso Kila acaba con Bloya La cámara de Kings Que está ahí llevando el Kineri Que no hace tiempo Kila Kila está vacío por Kila Kila está vacío por Kila Kila está vacío por Kila 4 down 3 Llevando a su compañero Mojok Kings Triple Kings con Mojok Voy a recalcar Kings se mete al punto Solo por 100 segundos Hace un pressfire Para que nadie lo intente encarar W Alejón Está muy asustado Alejón acaba con Bloya Este kun curioso El Kolas ¿Se puede ser? Oye El jardín El amigo Esceksrive Este kun inspiration Como man 9 El kun irgendwie Los En сы El mapa se decide de un Search and Destroy. Vamos a ver si tu predicción se hace real, mi querido Jeff. El comeback no fue real, pero bueno. Ahora, a ver, en el quinto mapa, ya, la decisiva. A ver, si nos recordamos, el Buscar y Destruir estuvo muy parejísimo. Pero se decidió por una caída de Dieguito. Los errores al final se cobran muy caro. Y si el equipo ve ese KRT, llega a darle la vuelta al marcador y poner el 3-2. Va a estar interesante verlo. No, no, no te molestas, te pasaste con mi novia. Ya no me voy. Para empezar, no sabía que rata tenía novia. Ni yo tampoco. No hay ni consuelo. No hay ni consuelo. No hay ni existe. No hay ni existe, bro. Qué sad. Qué sad. Qué sad, bro. Lo peor que no existe, ¿sabes? Exacto. A ver, trajiste un 3-2, por favor, ese KRT, va, Jeff. Y tu predicción se fue a la verga, mi queridísimo Dax, como siempre. Por favor, bro. Tú, Héctor, tú también. Héctor, tú le vas a Game, vamos a ver. Son 2 contra 2 acá. Yo le voy a ese KRT igual que Jeff. Y Héctor y Dax le van a Gaming. Dax le va a poner el contrato nomás. A Chorizo Gaming. Chorizo Gaming contra Squirt. Squirt, va. Nos van a bañar los videos, gracias a Rata. ¡Qué mal, nos van a bañar! ¡Nos van a dar ban! ¡Hala, te di, qué estúpido! ¡No mames! ¡Hala! ¡Diez horas más tarde! Quíte, quíte, quíte. Quíte eliminar ese pedazo. ¡Familio Franklin! ¿Tamás toque Dax y lo entendió? ¿Tamás toque Dax y lo entendió? ¡Fortunco! Solo falta, aquí falta Lux. Falta que se cambie de equipo. ¿Ustedes ya están listos de caster? Yo ya estoy listo. Listo. ¡Chonas! Este va a ser un partido muy interesante. Te van a dar ban el video en YouTube, ¿eh? Twitch, Twitch, Rata, bro. ¡Hala, bro! No, no, si lo suben en YouTube. También, hala. También. ¡Hala, bro! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú qué opinas cuánto queda en esta casteria de Straylux? ¡Dlux, digo Dax! Sí, mami. Un... No, no voy a decir rondas porque después... No, no, tienes que decir las rondas, tienes que decir las rondas. Va a dar unas 6-4 a favor de Shorty. ¿Tú, Jeff? 6-5 a favor de... Alcatraz. Alquí del que caiga, ¿verdad? Así es. No, tienes que decir, tienes que decir, tienes que decir. Hardpoint es... Bey de Straylux. Es Straylux. ¿Tú a quién le vas? ¿Quién le vas? Jeff, 6-5 a favor a quién? A favor de... SKRT, 6-5. ¿Tú, Héctor? Yo un 6-0. No, me... ¡Hala, hala! Estompeado. No digo que va a ser un 6-4, digo yo, tal vez para SKRT, porque como les había comentado, este mapa sí ya lo tiene bien dominado el equipo de SKRT. Yo también le voy a un 6-4 a favor de SKRT. Vamos, SKRT, todos estamos contigo, solo Dax, ya sé que es el pagado aquí. Dax quiere cambiar de... quiere jugar con SKRT. ¿Quién, quién? Dax, eh... Lux. Lux quiere jugar con SKRT. Lux quiere jugar con SKRT. Vamos a pedirle a favor que se cambie. Por favor, le va a poner... Cámbiate a Cedrote, así le va a decir todo insultante. Ahí está, ya, nos escuchó. Ya se cambió, puedes iniciarla. Ah, listos. Que... Dax, que especialista de qué equipo quise decir. No, eso mismo, no. Ahora vamos a cambiar de... De... De lado. ¿Puedes decir lo de SKRT? Luego te decís lo de... Shadis. Va, va, va. Oh, no, Jeff, Jeff. ¿Qué decís los especialistas de Shadis? A ver, los especialistas de Shadis. Dieguito ya agarró ese... Camuflaje activo. Spirit Kill a Lefty, el Striker para el Holy. Merc para el... Para iOS. ¿Y tú, Daxito, YouTube? Dinosalde, sacerdote. 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 Nos llevaron al Guerrero. Ok. Y luego, un 6-4, ese Guerrero, vamos a ver si es realidad. O Shorty Gaming nos cae la boca poniendo un 6-0. ¿Te imaginas si poniendo un 6-0? No. La verdad que... Son capaces. No, la verdad que no son capaces. El contrato. Yo no tengo contrato. Yo tengo derecho. ¿Qué dice derecho? No te creas, no te creas. Es un partido demasiado igualado. Simón es muy igualado, este partido está siendo muy igualado. Esto es muy igualado. Ambos equipos tienen muy buenos jugadores. Hemos visto que hay que recalcar el desempeño de Diego en los Selection Destroy. Hay que recalcar el desempeño de Diego en los Selection Destroy. En Hardpoint no, pero en Selection Destroy sí que nos alberga a todo el mundo. Yo quiero empezar con la cámara de... No vamos a empezar con la cámara de Vloja en ningún momento. Vamos con Vloja, que es el que lleva el... Una Kiber igual que todo su equipo, si no me equivoco. Que va a ir per salto y per utilizamiento. Le sienten, le sienten, le sienten. Quedan 15 segundos para iniciar el partido. Y va a ser un partido muy esperado. Muy interesante a la par. Y vamos a ver quién abre la primera kill de este último mapa de este equipo. ¡Ah, y Vloja no se mueve! Ah bueno, ya se movió. Vamos a ver... Los tres jugadores... Cuatro jugadores de... No más de equipos. ¡Uh! Diego acaba con Tata una vez que hicieron la partida. Dije que iba a llegar muy bueno. Lux acaba con Mogo. Lux acaba con Kila. Para cámara de Kila. Vloja aún no se encuentra con nadie. Vamos a ver si Kila se puede marcar una doble para por lo menos igualar la situación. Oba plantada. Uy Leo. Oba plantada de Ailux. Lo logra ver en zona de mercado. Le dispara casi en el strike. Tira la granada a la Kobe. Muy buena. Le sirvió a Vloja, claro. Qué buena jugada. Ahora tres contra uno Kings. Ya lo vieron, ya lo vieron a Kings. Ya le mandó el Callout. Se va a encarar, lo va a encontrar, lo va a encontrar a su derecha. Uhhh acá con él es 1v1 Kings. Kings contra el Dieguito. Que Dieguito juega muy bien en el Session Destroy. Vamos a ver dónde está. Dieguito veo posicionado. No le da tiempo, no le da tiempo. Ni yo lo veo en el mapa. ¿Dónde está? No le da tiempo. Está hasta el fondo del mercado. No le da tiempo. No lo veo en el mapa. ¡Ahí lo vieron! ¡Aquí izquierda! ¡Oh! Kings ha acabado con Dieguito. Muy bien de parte de Kings. Pero la ronda se la lleva el equipo de Shorty Gaming. Muy bien de parte de Dieguito con una Session Gaming. Wow. Qué bueno reflejo. Este partido y último. Este mapa. El último partido del mapa. No, es el último mapa del partido. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se burlen! ¡No se burlan! ¡No se burlan! ¡No se burlan! Yo no vio lo que acabé de decirme. ¡No se burlan! Bueno, ese KRT ya va... Ese KRT va con... La bomba ya con Blowjack que lleva esa MV4 con un camuflaje blanquito. Ahora... Está pucheando... No está pucheando. Se están yendo para la zona de A. Está viendo... La bomba. Pero no hay nadie en la bomba de A. El equipo de Shorty es posicionado... De una manera bastante diferente a lo que esperaba el equipo de BSKRT. A ver si logra ver a alguien abajo. ¡No! No está teniendo el timing... Timing. Blowjack. Le tiró una granada. Le dicen... ¡Boom! ¡Qué susto! Blowjack está tirando... ¡No! 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 2 contra 1. Blowjack tiene 2 en la zona de A. Tiró una granada. No le sirve el Kobe. Esto está teniendo el timing cuando Blowjack está apuntando. ¡Mogo! ¡Mogo llega a suportirle! ¡Mogo llegó a suportirle! ¡Mogo llegó a suportirle! ¡Uy! ¡Ya lo vio! ¡Tú está en la izquierda! ¡No! ¡No te das cuenta! ¡Era el Ejole que está en la izquierda! ¡Uy! ¡Tanto acaba con Gila! Es su... ¡1v3! Vamos a ver qué hace ser el viejito el pro. Vamos a apretar. Y... El primero puede acabar con él, pero Nel Pastel. Y... Nel Pastel. Nel Pastel lejano. Y la ronda se le lleva a hacer que Rete es muy igualado. ¡Muy igualado! ¡Muy igualado! ¡Muy igualado! Uno... Uno a uno. Se agacharon. Se saludaron. ¡Ugh! Se vamos a saludar. ¡Ugh! ¡Muy bien! A ver... El equipo... Mira, Kings. 4 a 0. Oye, es viceversa. No como iba en el primer mapa. Ahora queda 6-5. Vamos a ver... Ilux se lleva esa bomba. Van para la bomba B. ¿Con quién estás empezando? ¿Con quién estás empezando, Jess? La bomba de B. De Ilux. Ilux. Va motivatísimo. Se siente Forrest Grump corriendo. Para la bomba de B. Ahora se detiene. Mojo acaba con fila. No lo veo nada. Mojo acaba con fila. Mojo acaba con fila. Mojo acaba con fila. Lejón. Voy con la cámara de Mojo. Pero no ve a nadie más. Queda un minuto. Para que se acabe esta ronda. Tato acaba con Lux. Otra vez. Otra vez. Tenía uno en bicicleta. Le hicieron un bukaque. Eso sí es un bukaque. Ya no es un mamá. Un bukaque. Acaban de hacer un sándwich humano a este señor. Dieguito el pro. A ver. 2 a 1. Estamos bastante parejos. Cada equipo está aprovechando los momentum de cada partido. Mira King. Mira King. Mira King. King 5 a 0. 5 a 0. Hay que empezar con su cámara. 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 Vámonos con Kings pues. Espérate que si lo encontraste. Esta abajo. Va Kings con la MV4. ущa方 t Peyron. Kings poco. Atención que esta 150 de su Trinity. Detrás del tanque. Se va para atrás. Está haciendo el double top. A ver si encuentra alguien. Unos jugadores de SKRT pushando desde el fondo del mapa. Kings quiero que te saques ese Trinity. Modo que esta haciendo Warram. Bien no sirve a alguien en esta zona enorme. Y ven aquí para Holoxx que se llama Kings. Le dice despidete del sueño vete del sueño. Tiene esa 2 a 3 en su marcador y tiene que plantar Hay gente que saluda a sus compañeros de salud Hay gente que saluda a sus compañeros de saludos, pero Momo les saluda disparándolo Están dejando a Diego, acabando con datos, muy bien Diego Ya primero con él, pastelto otra vez, estaba una bala, estaba una bala Diego, Diego el Pro se está quedando pendios En los 3 partidos, en las 3 mapas que ha ganado Ese que ha dejado, sí, se ha quedado siempre solo Dieguito en plena, ahora que veo yo, que merga aquí Ese carrete, vamos, ese carrete, vamos El pobre Diego lo están dejando solo, por feo Pero vamos a hacer 3 a 1 Bump picket ya para el equipo de Shorys Gaming, ILOX Otra vez, no perdiendo la rutina Vamos con Killa, con Killa que va a 0-4 Va igual que Kingston en la partida anterior Hay ojo la cabana con datos Killa lleva a 0-4, se dirige a la zona de A La situación se pone diferente, ya funcionan las pilas, el equipo de Shorys Gaming Ya es una situación de UBI4, Mogo HAC con Luz, Killa HAC con Kink Ya abre su puntuación, Killa ya no va a 0-4, va a 1-4, llegando por bicicleta Killa le sigue por bicicleta, Mogo HAC con Kikita, pero Mogo tiene problemas de bicicleta, le llega a su partear y... Quiere su parteo, quiere su parteo, Ale... No, 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 no fue Killa, no fue Killa, no fue Killa Fue Ale Yol Ale Yol, Ale Yol Ale Yol Ale Yol que tiene la kill, le acaban de hacer otra vez el sanduichito a Mogo Ahora le acaban de hacer a Dieguito el Pro Ahora se lo hicieron a Mogollón Pero bueno, a ver... Mogollón es su apellido Ahora bien, empieza Eso, a ver, que jugador agarra la bomba, Mogollón, que ya va decidido Lo tiene en el Scarab Tiene hasta un par de kills de tener también su Centurion Estoy viendo algo curioso en la K-Bar de Mogollón Es que tiene 54 balas Mejor que sobren y no que falten, dice el Mogollón Le pega una, exacto que tu cara hubiera caído No, ni un equipo, ni un equipo le hace un kill al otro Están muy igualados de parte ambos jugadores Vamos a ver quién abre Este, esta, esta, es un marcador Vamos a ver, es Ale Yol Es Ale Yol, es el que acaba con Mogollón Ale Yol lleva la delantera pero Rápidamente llega a Ploy, hay que atribuir la baja a Mogollón Acabando con Ale Yol, es 3 vs 3, no ha cambiado la situación Vamos a una capa de Diego que siempre lo dejan solo Estaba buscándola Estaba buscándola Estaba Es Lux el que acaba con Bloyac Diego puede acabar con el que estaba en la zona de Escaleras pero no, no es así Es tanto el que acaba con Kila Es 2 vs 2 de nuevo, 15 acabando con Lux Otra vez dejan solo a Diego Diego está en la zona de escaleras, vamos a ver si quieren acabar Están ya los dos de cara y es 2, 1, es ronda para SKRT Es ronda para SKRT Es 4 a 2, 2 ronda más Si se acaba esto o 4 Puede ser 2 ronda más si se acaba esto ¿Qué dices? Tu que dices que se lo lleva Oye que posicionamiento de Kings y Tato a la vez Hicieron un teamwork, jugó en equipo Y bueno, 4 contra 2 Y pucha no, en inglés, ¿tá que nos traduces acá en inglés? 4 contra 2 4 contra 2 4 contra 2, 4 contra 2 Corre, corre, corre Corre, vame, corre Que se controla 4, sí Le va a encarar uno con la zona de... Ya lo viste, ya lo viste Se quedó tocadísimo Se puede llevar la kill Alejo la caja con Bloya Que se ha tocado con Alejol Vamos a hacer la cámara de Tato Que está con el truera baja Tato está viendo la bomba de B La ha plantado... No, no ha plantado Nadie la ha plantado Es 3 contra 3 Lux tiene la bomba Está en la zona de bicicletas Muy desastrado, está jugando muy calmado Para... Para... Y esta ronda es el triple de... Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Se está rompiendo La desigualdad Como robot Ay, Lux piquea muy bien la kill Le da las cuatro balas perfectas Con esa MV4 El equipo de Shorys Que se está posicionando De una manera más adecuada Ahora está a dos mapas A dos rondas de ganar este... Buscar y destruir y ganar la serie El equipo de S-K-R-T Madre mía Ganar la serie Y... Si, ganar la serie De tres... De... De un 3-2 como yo lo predije No, si... Si es eso Que el 23 Illuminati Confirme Lo alegra bien Ya deja el tocadizo Y Moa y Lux Tocadísimo, borra Es decir que el recatato Cato que tiene la bomba Se va hasta el fondo Logra ver todos ahí en el... En el puente Le impacta... No impacta ningún tiro Bueno, impactó un par Ahora se va otra vez para atrás Viendo sin que entra... No hayan gustado sus caras Vamos a ver que logra hacer con las caras Acabas con... Acabando con Lux Acabas con Lux Acabas con Lux Le llegan por la zona del interior Uno y el otro le va a rushar por la zona del cementerio Es un 3 para 3 Vamos a ver que hace tanto Le lleva la bomba Cato le intenta a su portero un rato a Bloyac Para que Bloyac logre regruparse Para pensar un poco sobre la cosa Sino uno en la zona de blindado Y otro en la zona del interior Que es Alejo Si me equivoco Doble con grana Doble con Bloyac Uno contra tres Esta ronda se la dio a Tori Es un 2 doble Es Cato ganó con Alejo Le llegan por la espalda Le va a hacer un turrón Pero no lo llegan Nuestro no Es turrón Para la gente Para los amigos Esa Alejo ni se la cree viejo Que fácil No es que Alejo Yo creo que si lo calculo Porque vio que estaba en la camioneta Vio que la camioneta estaba intacta Y dijo a huevo la explota Y kaboom Kaboom Que decimos Héctor 4-4 se ha roto el gris Ahora solo Ahora solo Ahora solo De 4-2 eh Shory Gaming se ha puesto en los pantalones últimamente Vamos con la cámara de Bloyac Que lleva su oficialista A lo mejor vamos con la cámara de Tato Que le falta un hilito para su Phantom Y el Phantom puede ser muy superficial Uy Uy Que sabe el marcador Que manda con gila Le llegan por la zona de Ale Si no me equivoco Oh dios Le llega por la zona de ¿Por donde le llega? 3-4 Abri los ojos compañero Alux ya esta aquí En la zona de la bomba Esta plantando Uff 4-3 Alejo ¿Quién es? John Cena Alejo ya tiene Su Tiene su centurión A ver si logra agarrar a los jugadores de SKRT Por la espalda Se va a encontrar a uno de ellos Si le encuentra Va a encontrar a uno de ellos ¡Olé! ¡Madre! Queda aquí Queda aquí Queda aquí Queda aquí Queda aquí Hay que recordar 27 segundos 3 contra 1 3 contra 2 Perdón Ahora 3 contra 1 No lo uses Este puede ser un 5 a 4 para vencimiento 5 a 4 No, no se la hace No se la va a hacer No se la va a hacer Quedan 12 segundos y te dije Mataste a 3 ¡Olé! ¡Yo lo vio! ¡Yo lo vio! ¡Yo lo viste! ¡Yo lo viste! ¡Wah! Estaba con chiquita pro Llegan las maques por la espalda No, esta ronda es para Shorty Gaming Y se lo sesiona 5 a 4 Y va ganando 4 a 2 El equipo de SKRT Tiene que ponerse los pantalones en esta ronda O no va a pasar nada ¡Vamooos! SKRT Esa frase Es el KRT que ahora le acaban de pegar El comeback 5 a 4 En el marcador de este buscar y destruir Es el KRT tiene que forzar La onceava ronda si quiere ganar Este partido Se le está poniendo complicado contra el equipo de Shorty's Gaming Vamos ahora con la cámara de Mogollón Que lleva ya su bomba Va todo animoso y la va a plantar rápido Y así le plantará un jugador Un jugador de Esto se puede acabar aquí, esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Diego acaba con Daz Esto pinta muy mal Lux se acaba con Apúntenle bien Y esto se acabó El partido 6 a 4 Se cumplió la profecía de Dax Mira, mira, mira Lux, payale más balas Y esto se acabó 6 a 4, 3 a 2 Se lleva el partido Y el mapa Shorty's Gaming Muy bien jugado Muy bien jugado Sheree Gaming Muy bien jugado Alcatraz Pero Sheree Gaming mostró una superpilidad En el hardpoint En los modos de Spawn Y a la hora de hacer unas tácticas En el certain destroy Muy buenas Y me remontó, eh Mir de 4-2 6-4 ¿Qué opinas Jeff? ¿Qué opinas Daxito? Qué bueno Qué bueno Vaya, qué opinión La mejor opinión Estuvo bastante bien Un partido bastante parejo Jugadores tenían bastante idea De cómo jugar Algunos momentos en cuáles pushear Los gunfights Bastante adecuados Y pues Merecida victoria Shores Merecida victoria Papus Papus y Mamu ¿Qué? Sí puedo sector Estuve Sí Pues Muy parejos partidos La verdad No sé qué No sé qué le pasó A ese carretel final Iba Iba dominando el mapa Están dominando No sé qué les habrá pasado Es que yo creo que Las cuatro primeras rondas Dejaron muy sola a Dieguito Y por eso Quedaba solo No Bueno Bueno pues En conclusión Un 3-2 A favor del equipo De Shores Gaming Esto se ha terminado Señores Un partido muy muy parejo Como los comentaba El equipo de ese carretel No logró aprovechar Las diferencias que tuvo Las oportunidades que tuvo Al final Los errores Se cobran caro Este Le va a perseguir Toda su vida 23 filósofos Se cobran caro Ojo por ojo Diente por diente Pedazo de basura Ah mentira Después de Eso Ese error De caerse del mapa Le podría haber costado caro Al equipo de Shores Gaming Pero al final Una conclusión De un partido Bastante complejo Con jugadores Que terían mucha ambición De ganar ese partido Y un 3-2 al final ¿Estás ganando mi querido Wattel? Bastante Bueno pues solo Para confirmarles Este Shores Gaming Va invicto Tres partidos Ganados A Javan 3-0 Siguen líderes En la tabla Y bueno Vamos a ver ¿Qué tal mañana? Jeff ¿Ya están listos Para mañana? Me gustaría ver ¿Qué tal mañana? Oye oye Tres partidas OptiGP Azur Motherfucker Nike Y el día de mañana También vamos a hacer Solo un partido Porque el partido De Crew Contra Shores Nation Se pasó Para el día viernes Por petición ¿Por qué? Petición del equipo De Crew ¿Por qué no me avisó? Él lo está avisando Con atención Hombre Se mamuta Yo opino Que nos demos En contra A todos En directo En directo Dice Easy peasy Bueno pues Muchas gracias A todos los que nos Acompañaron Les quiero agradecer A las 10 Personas que nos Están viendo todavía Les recuerdo Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Y estén muy atentos Porque ya estamos Por abrir Nuestro primer Campeonato Torneo De Clash Royale No sé quiénes Juegan Clash Royale Ahí va a ganar a todo Van a ver Ahí va a haber Ni un premio Y Clash Royale Voy a ganar yo Para el torneo Ni jugaste No jugaste Con cero No jugué Porque me olvidé Me puse Y dije Voy a jugar En unos 5 minutos Y me puse A hacer otras cosas Bueno pues Estén atentos Rieguen la bola De que estamos Para empezar Un torneo De Clash Royale Vamos a ser De 48 participantes Entonces Va a estar Bastante entretenido Bueno pues Muchas gracias Gracias Jeff Por acompañarnos Gracias Jeff Por acompañarnos También Dale like Bye Bye Chau 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 Gracias.